Masterchef, Laura expulsada y M.C. Luca protagonizan un duro enfrentamiento. La primera prueba de la noche hizo que los aspirantes de Masterchef trabajaran por parejas y en eco tuvo la oportunidad de cocinar con Ofelia. Semifinalista de Masterchef nueve pies. Cada dúo escogió, a ciegas, tres cajitas, que trajeron los jueces en motos. Para hacer una versión gourmet de los platos de comida a domicilio que les haya tocado. Además, durante el cocinado recibieron la visita de la periodista y presentadora Toñi Morena. Que será concursante de la próxima edición de Masterchef Celebrity. Los platos más desastrosos de esta primera prueba fueron los de David y Ana, Camino y Laura y Merce y Jota. Quienes no consiguieron entender la prueba y por tanto pasaron directamente a la prueba de eliminación. Por otro lado, las parejas formadas por Jorge, Juan y Luca y Eneco y Ofelia sobresalieron por encima del resto. Dejando a la segunda pareja como la mejor de la prueba. El resto de concursantes consiguieron el delantal blanco con un plato aceptable y que cumplía con las exigencias del jurado. Además, durante la primera prueba de la noche Merce y Luca sufrieron un tenso enfrentamiento a raíz de una broma gastada en la convivencia por la presencia de picante en una sopa preparada para una de las comidas que a Merce no les sentó nada bien. Ya en la prueba de eliminación, los aspirantes conocieron al chef mexicano Roberto Ruiz, un solrepsol, y la importancia del chile en su cocina. David, Ana, Camino, Laura, Merce y Jota tuvieron que probar e identificar una selección de chiles. Como el habanero, el biribirio o el chipotle. Después, elaboraron un plato mexicano libre integrando el chile. Sin olvidarse de respetar los sabores de cada producto y mantener el equilibrio del plato. La prueba dejó como expulsada a Laura, sin embargo, los jueces le dieron otra oportunidad enfrentándose a dos exaspirantes que se quedaron con delantal negro en el casting. En esta segunda oportunidad para Laura, la aspirante se enfrentó a Albert y Claudia. Esta segunda prueba trataba de replicar un sope, otro plato típico de la comida mexicana. Laura no aprovechó esta segunda oportunidad y fue expulsada definitivamente del programa haciendo que Claudia se convirtiera en concursante de pleno derecho.